A continuación, su programa favorito, La Cápsula. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, continuando con las celebraciones de los países, me encuentro con Bolivia. Ellos se encuentran festejando el Grito Libertario de América. Me encuentro con el presidente de la organización, Freddy Chávez. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Estamos aquí contentos con su compañía. Muchas gracias. ¿Nos puede, por favor, explicar qué es lo que festejan? Estamos celebrando los 200 años del Grito Libertario de América. Porque Bolivia fue el primer país en 1809 de decir a España, basta, queremos que Sudamérica sea libre. Entonces, han pasado 200 años de ese día y lo estamos celebrando hoy. Como usted lo puede ver, con alegría, con fiesta. Los bolivianos están celebrando esto con mucha alegría, con los bailes, con la comida. Y con todo, invitando y mostrando aquí a la ciudad de Las Vegas que queremos mostrar que Bolivia también está presente en esta ciudad. Pues sí, muchas felicidades. Y pues, ¿qué nos puede platicar acerca de su organización? ¿Algunos planes que tenga? Nuestra organización está trabajando para hacer algo hermoso acá en Las Vegas. Queremos mostrar el carnaval de Bolivia. El carnaval, ese carnaval de Oruro, que es el patrimonio de la humanidad. Queremos traerlo hasta Las Vegas y que se junte a nosotros México, Brasil, Cuba, Colombia y todos los demás países a hacer un carnaval internacional. Por eso Bolivia está trabajando para eso. Les deseamos mucho éxito y pues, esperemos que todos se unan y sea todo un éxito. También contamos con eso y contamos con el apoyo de ustedes, que son la primera atracción, ¿no? La comunicación es lo primero y esperamos que siempre nos apoyen como lo están haciendo hasta ahora. Claro que sí y pues vamos a disfrutar de la fiesta. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a abrazar. Aquí hay harta comida y harta fiesta y hay harto que mirar porque está el carnaval de Bolivia en una pequeña demostración acá. Gracias. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta super celebración y ¡Viva Bolivia!